El chile con chocolate Luego surge la idea de fusionar mi salsa con el chocolate propio del municipio de Comalcalco En este caso nos fusionamos con la chocolate Aracacepa Ellos nos proporcionan un chocolate amargo que es el chocolate ideal para que pueda uno preparar los alimentos Entonces de esa fusión nace Joichan, Orígenes del Sabor, que es chocolate con chile Es una propuesta para que ustedes puedan tener la oportunidad de probar algo nuevo aquí en el estado de Tabasco Tal vez introducirlo a nuestra gastronomía Y de esta manera pues también nosotros tengamos esa oportunidad que nos brinda el público de presentarlo ¿Y cómo lo vamos a presentar? En esta ocasión nos fusionamos con la Casa del Abuelo Es un restaurante en el municipio de Comalcalco también Entonces tenemos aquí esa parte de la fusión de tres empresas y microempresarios también Para que podamos mostrarle a ustedes qué es lo que estamos proponiendo Qué es lo que tenemos, que es el chocolate con chile El restaurante nos muestra este preparado que es el plátano, el plátano macho Que es originario del municipio de Comalcalco Viene relleno con carne de cerdo que está previamente guisada Se fríe por supuesto en aceite Y posteriormente este tiene un baño de la salsa de chile de árbol con chocolate que es Joichan Y se sirve calientito Así que esperamos que les guste esta nueva propuesta En Comalcalco orgullosamente a nuestro municipio Orígenes del Sabor Muchas gracias y esperamos que de verdad la acepten con mucho cariño Una preguntita, ¿qué significa Joichan? Bueno, la palabra Joichan no es al azar El primer nombre que recibió el municipio de Comalcalco Su nombre maya es Joichan Que significa cielo enrollado o cielo rodeado Porque en la cúspide de las pirámides Se lograba alcanzar a ver en la periferia de la ciudad Las nubes que hacían una forma de un cielo enrollado O un cielo que estaba rodeando la ciudad Entonces de allí nace el nombre de Joichan Que es un nombre maya Que es el primer nombre que recibe el municipio de Comalcalco ¿Cómo podemos encontrar el chocolate con chile? ¿Viene en alguna tableta, en alguna presentación? ¿O lo sirven así diferente, en esa tabletita? El Joichan lo podemos encontrar en esta tablilla De aproximadamente 150 miligramos Ustedes no solamente pueden utilizarlo para la preparación de los alimentos También, bueno, y en sus orígenes Los dioses, los sacerdotes Ellos también consumían el chocolate con chile Pero nosotros, bueno, posteriormente vino la llegada Del chocolate con leche Y nosotros si probamos esta fusión de chocolate con chile Joichan con leche preparado como chocolate caliente Es una combinación exquisita Y que de verdad les invitamos a que la prueben Por aquí ya se encuentra mi compañera del restaurante La casa del abuelo Es ella quien hizo la preparación del platillo Así que yo se la dejo aquí A ver, platíquenos en qué platillo podemos disfrutar de este rico chocolate Bueno, hay muchas opciones La opción que nosotros presentamos el día de hoy Es un plátano relleno Plátano macho que conocemos aquí en el estado Relleno de carne de cerdo Y bañado con la salsa del chocolate Que nos presenta Miriam aquí Este es pues una opción que el restaurante les ofrece Pero también lo pueden utilizar Lo hemos preparado ya sea con calamares rellenos Lo preparamos también con un pollo frito Y se lleva muy muy bien porque tiene un sabor o un toque de mole De hecho nosotros en el restaurante lo vamos a llamar el mole de Miriam Eso le iba a decir que sin el mole también se puede utilizar el chocolate Es como un estilo de mole Es un estilo de mole, es solo que un poco menos elaborado Y la verdad pues con un toque original Con el picante del chile y pues la receta que Miriam aquí nos presenta Y el chocolate solo lo podemos comprar en Comalcalco O aquí en el municipio de Centro Hay algún otro lugar donde podamos conseguirlo Mira, ahorita estamos iniciando todavía este proyecto Esperamos una vez que pasemos el proceso De crear ya en formalidad el proyecto con su código de barras Valor nutrimental y por supuesto tiempo de vida distante Ya poderlo acercar a las tiendas para que sea de fácil acceso al público Y de esa manera también venderlo con receta Que eso es también parte importante que personas que conocen de cocina Nos proporcionen a nosotros la forma en que podemos utilizarlo Esperamos que dentro de poco ustedes puedan disfrutar de Hoichan Pero si no, mientras tanto en el municipio de Comalcalco, Tabasco En la calle Reforma 488 En la casa de ustedes, Miriam Carabeo y su familia Les espera para que disfruten de las salsas de la potra De chocolate con chile Hoichan Y por supuesto también el día de hoy traemos como especial Mi mamá elabora lo que es la jalea Con musílago Y también el corazón del cacao Pero hecho en un delicioso postre Esperamos que estén por allá en el municipio de Comalcalco Acompañándonos Pues bueno, muchas felicidades Y para todas aquellas personas que nos ven Vengan a disfrutar de este quinto festival del chocolate Para que prueben todas estas delicias que tenemos en el estado de Tabasco Muchas gracias Muchas gracias a ustedes y bienvenidos Muchas gracias, continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!